La Comunidad de la Comunidad El dolor de la humanidad pacíficamente le dijo un oficial de la PNR de Morón que yo estaba en la cola con el número 23 para comprar pollo para mis hijos. Estaba en un módulo, ocho cervezas y un módulo con un gran módulo. Pero yo lo hago para coger el pollito para mis tres hijos y mi mujer que por el coronavirus no salen de mi casa nada, el que tengo que salir a buscar la comida soy yo. Y él me dijo que si yo tenía ese número hoy, mañana no podía hacer la cola normal, pacíficamente, y coger otro número y volver a comprar. Y entonces ahí me cogió y me condució para la Oceana, que empezó a darme golpes, empezó a decirme cosas, ¿me entiendes? A darme por la cara. Eso es lo único que le dejo, que le hago a mi público lindo, es el dolor de la humanidad. Bendiciones. ¡Petámonos! ¡Pladámonos! ¡Pladámos! ¡Pladámonos! ¡Hantás a miachi! ¡Hantás a miami! ¡Hantás a miami! ¡Vicky! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.